De Yo Soy, el que queda eliminado en este momento es... Axel Rose Todo tu trabajo es perecido Les pido a Camilo Sesto y a Yoya Arroyo Que den unos pasos adelante y me acompañen A continuación, paso a nombrar al primer lugar A nuestro mejor imitador de la segunda temporada de Yo Soy Se lleva 25 mil dólares Y les aviso a todas las personas que están afuera Esperando, él cantará para ustedes en el escenario afuera Mucha suerte El trofeo es para... ¡Joé Arroyo! ¡Joé Arroyo es el mejor imitador de la segunda temporada de Yo Soy! ¡Joé Arroyo es el mejor imitador de la segunda temporada de Yo Soy! ¡Ven, ven, yo Soy! ¡Ven, tía tu cheque! ¡Ven! El cheque y el trofeo Nuestro ganador de la segunda temporada de Yo Soy! ¡Ven, lágrimas en los ojos, mi queridísimo Yo Soy! Una palabra para todo tu público ¿Qué les puedo decir, hermanos? El Perú siempre va a cambiar cuando tengan peruanos como nosotros, perseverantes Perseverantes en la vida para que cambie nuestro Perú Es la única manera ¡Vamos a darle pa'lante! Gracias ¡Ven, la rebelión! ¿Quieren que cante? ¡Sí! ¡A levantar primero el trofeo! ¡Bien! ¡Ganador de la segunda temporada! ¡Y listo! ¡Yo Soy! ¡Dígame todo completo! ¡Yo Soy, yo soy, yo soy, Arroyo! ¡Muy bien! ¡A cantar! ¡Joé! ¡Joé! ¡Listo! ¡A cantar! ¡Listo! ¿De dónde vas a cantar? ¡La Red de León! ¡Listo! ¡Vamos!